La respuesta a la trivia es la B. En el trabajo de forestería comunitaria, las comunidades forestales tienen como propósito no sólo la conservación y producción de madera, sino también el agua. El municipio de Santa Lucía, Utatlán, en Zololá, se encuentra ubicado en la parte alta del occidente del país. Cuenta con una extensión territorial de 51 kilómetros cuadrados y su altitud es de 2.491 metros sobre el nivel del mar. Sus habitantes superan las 20.000 personas, quienes hablan principalmente el castellano y el quiché. Posee un clima por lo general frío, teniendo una temperatura media anual de 15 grados centígrados. Ya hemos llegado a la reserva privada que se llama Corazón del Bosque, aquí en Santa Lucía, Utatlán, departamento de Zololá. Y estamos con Rosa María, ella es Rosa María Batz, y Batz es en quiché y en español se dice hilo. Y cuénteme, este es su traje tan bonito, ¿de dónde es? Pues viera que este es el traje ceremonial de aquí de Santa Lucía, Utatlán. Nuestros antepasados usaban esta reliquia que hoy ya no se usa. Y se está perdiendo. Se está perdiendo. Ustedes están tratando de rescatar. Estamos tratando de rescatar porque nosotros no podemos tejer, entonces ahora estamos tratando de rescatar para poder aprender a hacer nuestros guipijas. O sea que muchas señoras ahorita están aprendiendo a tejer de nuevo para poder hacerlos. Está muy bonito y todo esto me parece fascinante. ¿De qué está hecho? Esto está hecho de las hojas de pino que caen todos los días. En cuanto a la fauna, se pueden ver aún varios tipos de animales silvestres, como el gato de monte, tigrillo, venado, liebres y armadillo. Así también aves como el águila y la paloma. Nuestro trayecto a esta localidad duró dos horas y media. Nos adentramos en la misma para conocer una reserva ecológica manejada por comunitarios, donde se está desarrollando el ecoturismo. Encontramos búngalos ecológicos, un restaurante que ofrece comida tradicional y un vivero entre otros, además de comprobar el manejo excepcional que están haciendo de sus bosques comunales. En nuestro dialecto K'iche' a la hoja de pino le llamamos Sakchak. Y lo utilizamos para días festivos, cuando hay muerto, cuando es una boda, un 15 años, para tener nuestra casa con aroma de bosque. Aroma de fiesta. Corazón del bosque, dentro de sus atractivos, también ofrecemos lo que es la observación de aves. En Guatemala se han identificado más de 700 especies de aves, pero dentro del parque tenemos ya actualmente identificadas 70 especies. Y este es Tikalito. ¿Por qué se llama Tikalito? Es una réplica del gran jaguar y por la forma que está localizada, en forma piramidal. Y mire, tenemos entendido que ustedes tienen muchísimos proyectos aquí que ayudan al bosque, pero cuéntenos de qué se trata. Así es, tenemos diferentes atractivos, microproyectos. Aviturismo es uno, vivero forestal, tenemos una piscina bautismal, restaurante con comida típica nacional, tenemos temazcales, tenemos cabañas, tenemos área verde, entre otros servicios. Y tienen una hidroeléctrica, tengo entendido. Así es, tenemos un proyecto micro hidroeléctrico, pero lastimosamente por el Ágata, ahorita está inactiva. Ah, pues ojalá que quienes nos estén viendo por allá puedan ayudarles a ustedes a reconstruir esa hidroeléctrica, ¿no es cierto? Pues, eso esperamos. Al bajar de Tikalito, pude hablar con las señoras que trabajan con ahínco en las actividades de la comunidad y se esfuerzan por educar a sus hijos en un contexto más cercano y amigable con la madre naturaleza. Queremos más que todo los cursos, las capacitaciones que nosotros llegamos a recibir pasar a las señoras de la asociación, como estábamos hablando acerca del cambio climático. Esto es un problema que afecta a todo Guatemala. Seguimos caminando hasta encontrarnos con un secreto mejor guardado, una hidroeléctrica manejada por los comunitarios. Hay un secretito por ahí que nos tiene, Sergio. Cuéntenos. Gracias, gracias. Uno de los secretos mejores guardados de la Guadalupana es el tema de la central microeléctrica. La central microeléctrica también trata de rescatar y también de ver cómo se aprovechan los recursos naturales del bosque. Sabemos que el bosque provee grandes y varios servicios, ¿verdad? Y uno de ellos es el recurso agua. Y aquí en la parte de atrás podemos apreciar cómo nosotros, como organización comunitaria, aprovechamos también el recurso agua para aprovechar, para generar energía para las instalaciones del parque. También les vas a decir a nuestros amigos televidentes, ¿por qué es que esta hidroeléctrica no está dañando el medio ambiente? Bueno, en principio porque la microeléctrica utiliza materiales no contaminantes, genera energía a través de una turbina, que la turbina transforma la energía para distribuir a las diferentes instalaciones. Por eso es que en ningún momento la hidroeléctrica puede hacer un daño ni nada, es lo que utiliza la energía del mismo agua para generar la turbina. El frío se fue poniendo cada vez más intenso, pero aún así nos cautivó el atardecer adornado de múltiples colores, mientras nos deleitamos también con el paisaje de Atitlán. Pues mira, las conclusiones que me llevo vida es precisamente de empezar a ser un eje que está actuando, diría yo, porque uno muchas veces ve todos estos proyectos, los ve como algo buenísimo, los aplaude, pero uno no es copartícipe. Y yo la conclusión que me llevo y las ganas que me llevo es de que yo quiero venir y ser parte de, aportar lo que tengo a través de la música, a través de otras cosas que puedo hacer, y motivar mucho a la gente de la ciudad, al guatemalteco en general, a que sea parte de, porque esto cuando utilizas el término comunitario, solo la gente crea así en una comunidad por allá, en la ciudad somos una comunidad que tenemos mucho que aprender. Creo que como organizaciones de apoyo, como el proyecto GFP, que es auspiciado por el Banco Mundial y coordinado por FAO de Naciones Unidas, UICN y el Instituto de Ambiente y Desarrollo, con sede en Londres, Inglaterra, lo que estamos haciendo es tratando de facilitar espacios de diálogo y propiciar ese objetivo común, el encontrar ese objetivo común que logre que las comunidades, trabajando y explotando esa actitud emprendedora que tiene el ser humano, puedan generar formas y alternativas económicas, integrar el bosque a esa economía campesina que caracteriza a nuestro país y poder lograr beneficios económicos que redunden en una mejor educación, en una mejor salud y en mejores condiciones de vida en general. Pero nos estamos congelando, así que mejor nos vamos. Vámonos, vámonos. Trivia En Santa Lucía, Utatlán, se habla principalmente A. Castellano y Quiché B. Castellano y Cachiquel C. Quiché y Xinca La respuesta después del corte Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, redicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic Professional Hair Extensions 2366-1377 EVAX El poder de la magia en tu cabello